La chef Yolo se hizo muy popular en la televisión mexicana gracias a su aparición en el programa de televisión Venga la Alegría, de Televisión Azteca, pero en 2014 dejó de figurar en la pantalla chica. Por Venga la Alegría han pasado durante 10 años un sininúmero de talentos, como Fernando del Solar, Mauricio Mancera, Ingrid Coronado y Yolo. Con su trabajo se han sabido ganar un lugar en el gusto de los televidentes. Durante varios años, la chef Yolo compartió con la audiencia del programa Cientos de Recetas de Cocina, pero fue en 2014 cuando decidió abandonar la televisión para dedicarse a otros proyectos profesionales y atender a su familia. Yolo Mata regresó a la televisión a través de Imagen Televisión, en el programa Sale el Sol. En redes sociales, la famosa chef tuvo un buen recibimiento por parte de sus fans, quienes no la olvidan y le demostraron su cariño a través de ellas. Muy grata noticia al ver a Yolo en Sale el Sol, ciertamente un placer con chef Yolo padrísimo tenerla de vuelta en televisión, ya se extrañaba a chef Yolo, comentaron. Yolo conserva la amistad con sus excompañeros en televisión azteca. Así fue el día en que Yolo se despidió de la televisión, venía en mi auto escuchando La Puerta de Alcalá mi favorita para cantar en los karaokes, y que me acuerdo cuando arroba maugion bajo mancera y Yola cantamos en, una fiesta y Q empieza a temblar, ¿habrá sido un mensaje de Dios? ¿O será Q cantamos tan bonito que hasta la tierra estremecimos? Yolo mata, arroba chef Yolo, 15 de noviembre de 2018 en esta nota.